Y los detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haber sufrido supuestas torturas. Los expertos informaron durante una rueda de prensa que esas denuncias fueron realizadas durante una entrevista con 16 detenidos de los más de un centenar que se encuentran implicados en este caso, entre ellos policías y autoridades corruptas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que van a realizar las investigaciones pertinentes sobre estas acusaciones para comprobar su veracidad. Un puesto relativamente numeroso de los 16 que entrevistamos, que sí nos dijo que habían sufrido malos casos y torturas. Nosotros tomamos todos los detalles y los datos de esas declaraciones, de ese testimonio, para contrastar esto con lo que está en el expediente.